Cuatro instituciones educativas de San Gil lograron seis cupos para la fase departamental y nacional de los Juegos Intercolegiados 2024, donde a través de varias disciplinas estarán representando al municipio en diferentes ciudades. Una excelente participación realizaron las instituciones educativas de San Gil con sus deportistas en los Juegos Intercolegiados en algunas disciplinas en conjunto, en donde seis equipos lograron obtener un cupo para los departamentales y nacionales. Primero que todo, una felicitación a los colegios que clasificaron, que fue San Vicente del Paúl, El Rosario, San José de Guanentá y Rafael Pombo, en los cuales ya clasificaron a la parte, a lo que le llamamos nosotros, zonal departamental, pero hay una felicitación especial también al colegio en el cual de balonmano clasificaron directamente ya al nacional. Ese fue uno de los balances positivos. Realmente, en el cuadro comparativo, clasificamos con seis equipos de conjunto, quedamos en la misma posición de Bucaramanga, que ellos también tuvieron seis equipos clasificados. Es un balance muy positivo para nuestros deportistas, ya que ahí es donde se ve el trabajo que se viene realizando entre cada una de las instituciones educativas y también con los clubes que en nuestro municipio vienen desarrollando cada una de estas disciplinas. ¿En qué disciplinas fueron las que se destacaron precisamente? Bueno, la disciplina que se destacaron fue El Rosario con Futsala, Rafael Pombo con voleibol, San Vicente de Paúl con balonmano, ellos clasificaron con tres categorías de cuatro, y el otro equipo fue El Guanentá con fútbol prejuvenil. En próximos días y semanas, los deportistas sanileños estarán viajando a diferentes ciudades a competir en sus disciplinas, compromisos que cuentan con el apoyo del gobierno municipal y departamental. Bueno, hay una que se viene que es la zonal nacional y es en el cual pues estamos revisando y ya se viene uno este fin de semana. Y es algo que nos tiene preocupados, precisamente está ahorita revisando por el tema del transporte, como vemos pues están con los paros actualmente. Y sí o sí, pues la información que nos da el Inder Santander en la fase, por lo menos departamental, que no se paraliza nada, que continúa todo el evento. Entonces, tanto así que esta mañana nos tocó que enviar una delegación, porque ayer no había transporte, teníamos que enviar natación y patinaje. Nos tocó esta mañana pues por el lado tomar la decisión y enviar a estos chicos por el lado de Zapatoca en un transporte especial, porque por este lado que es lo normal no tuvimos como poderlos enviar. Y sí o sí, esos chicos ya que clasificaron acá, tienen el esmero, tienen la dedicación de poder llegar a competir a Bucaramanga actualmente. Entonces, nos preocupa es la siguiente fase, como le digo, que empieza con Putsala, que es el Colegio Rosario, que ya está para iniciar este fin de semana. Y estamos mirando cómo, porque no sabemos si eso se va a realizar en la ciudad de Barranca Bermeja. Y estamos esperando a ver cómo podemos llegar para lo del transporte o si aplaza un momento mientras lo del paro estas competencias. Pero hasta el momento no tenemos un reporte oficial. Con relación a las disciplinas individuales, esta semana cerrará el ciclo de esta participación, en donde San Gil ha logrado varias medallas. No, las expectativas son amplias, ¿por qué? Pues nosotros seguimos a cada uno en sus diferentes disciplinas, viéndolos en las redes sociales, donde fueron transmitidos. Y la verdad, tenemos muy buen potencial. Fueron finales de infarto algunas, otras pues abultados, marcadores a favor de nuestros equipos angileños. Y desde el conocimiento y lo que uno escucha a los diferentes profesores o jueces que están en esas disciplinas, nos dan por bien servidos en unos deportes muy especiales como son balonmano, Putsala y fútbol. El voleibol es una parte competitiva, pero esperamos a ver cómo nos va también con el voleibol de nuestro municipio. Actualmente llegamos con práctica de 10 equipos a los departamentales, de los cuales nos clasificaron 6. Es un logro en lo de conjunto muy positivo. La verdad, lo felicito a cada uno de los chicos y chicas que participaron en esta instancia y a las instituciones por dedicación. Desde el INDER San Gil hemos estado siempre, los promotores, nosotros estamos también enviando un grupo de promotores acompañando a estos chicos. Nunca los dejamos solos. La idea es que si va una niña, podamos enviar una mujer para que esté muy pendiente de ella. Eso fue una de las directrices del INDER Santander y la hemos venido cumpliendo a cabalidad.